Podría parecer un pupitre cualquiera, pero si le prestamos atención por un momento, nos damos cuenta de lo incómodo que puede llegar a ser. El apoyo que ofrece el actual sistema educativo al alumnado gitano no compensa suficientemente las desigualdades ni garantiza su derecho a una educación de calidad. La segregación del alumnado gitano en centros y clases separadas es una realidad invisible. Las bajas expectativas sobre su futuro por parte de su entorno, el profesorado y ellos mismos reducen las oportunidades de éxito escolar. Ayúdanos a que ninguna niña ni niño tenga que volver a sentarse en él. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.